Gracias, Guillermo, por la intervención. Ante todo, la ciudadanía es importante que sepa que ya se efectuó el tiempo o el enlace de matrículas o inscripciones, en la cual ya es muy importante y un comunicado oficial de parte del ingeniero Dani Rodríguez, que es el técnico de territorio a nivel provincial, que le haga saber a la comunidad. Hoy viernes se va a llevar a cabo la inauguración de este año lectivo para las personas que han tenido rezago estudiantil. A partir de las 5 p.m., por favor, puntualidad, en la unidad educativa y su obra barriga. Los estudiantes que pudieron inscribirse en este proyecto, Monseñor Los Nidas Pro Año, que es un proyecto donde acapa lo que es post-afraestación, educación básica superior y bachillerato intensivo, y también lo que es el bachillerato virtual, que se lo pueden hacer desde un infocentro o desde su casa teniendo el internet necesario. Personas a partir de 18 años en adelante que tengan más de 3 años de rezago educativo sin límites de edad. Te comento que a nivel nacional se rompió la expectativa, y a nivel manaví ni hablar, y especialmente en Puerto López, hubo un buen número. Es por la razón de que se va a abrir este curso, porque si de repente solamente lo hacían 10 personas o 20 personas no era, porque mínimo tenían que hacer de 30 a 40 personas para abrir un curso, porque la demanda de un docente es un gasto económico del Estado, entonces todos esos factores se ven. Está estipulado que lo que es el bachillerato intensivo a 15 meses, lo que es la básica superior, que es primero, segundo y tercer año de colegio, vendría a ser de 11 meses, y lo de post-alfabetización, que es prácticamente primaria, incluido también 15 meses aproximadamente. 5 de la tarde en la unidad educativa de Cioro Barriga para todas las personas que se inscribieron aquí en el Cantón Puerto López. Las clases son intensivas, de lunes a viernes. El horario es un horario flexible, que va a ser de 6 a 10 de la noche. Entonces es un horario flexible porque tenemos conocimiento que toda la población trabaja, esperemos que asista. Y de ahí en adelante ya depende de ellos lo importante que se inscribieron y lo que sobran son las ganas. Y de seguir estudiando, que es un paso muy importante para el desarrollo de la comunidad. Que están inscritas, por favor acercarse a la unidad educativa de Cioro Barriga, a la inauguración de este proyecto. Tengo conocimiento que vendrán a autoridades provinciales, incluso nacionales, para la inauguración de este evento. 5 pm en la unidad educativa de Cioro Barriga.